La ONU considera que Medellín es un destino para el turismo sexual y de narcóticos. A fondo recorrió las calles de la ciudad y habló con acompañantes sexuales para comprobar que el tema dejó de ser tabú para convertirse en una realidad. Argentinas no me gusta atender porque son demasiado cochinos. A mí mi preferencia es si son los mexicanos. Mira estas fotos, me dice cuál le gusta, yo le digo cómo es la niña, cuánto cobra y ya hacemos el contacto. Son hostales dedicados a promover fiestas, donde está el consumo libre de drogas. Este martes a las 9 de la noche, espere cómo opera y qué tan extendido está el fenómeno del turismo sexual en Medellín.